El derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la privacidad de las personas es un derecho humano que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es muy importante, que quede claro, porque no en todos los países del mundo está reconocido como un derecho humano la privacidad y la protección de datos personales. Tampoco en Latinoamérica, en México, primero es un derecho humano reconocido en la Constitución, pero nace hace más de 20 años. Los expedientes clínicos contienen básicamente para efecto de datos personales, contienen efectivamente datos personales. ¿Qué es un dato personal? Es todo aquello que me identifica o me hace identificable. Primero, datos generales. Cuando acudimos al médico, al dentista, al psicólogo, lo que damos es el nombre, el domicilio, probablemente me pidan el Registro Federal de Contribuyentes, si quiero facturar. Seguramente habrá otros datos como el estado de salud, la edad, datos de parientes. Toda esa información son datos personales, pero además en el tiempo se van generando otros datos que por sí solos amplían ese volumen de información de datos personales, porque entonces van a notar ahí cuál es el diagnóstico, cuáles son los exámenes de laboratorio, cuál es el pronóstico. Como los datos personales que se encuentran en un expediente clínico tienen el apellido de sensible, también la legislación en México establece que no se pueden compartir con nadie. La única manera que un médico, un enfermero, un psicólogo, un dentista pueda compartir mis datos personales es que tenga un consentimiento expreso y por escrito. Si no tiene mi consentimiento expreso y por escrito, no lo puede compartir con nadie, porque insisto, no solo es un dato personal, es un dato personal sensible. Claro que hay excepciones a la regla.